Hoy tu correo electrónico te tiene una sorpresita, te llegó un mail de Adidas que dice que te ganaste 800 mil dólares, pero antes de que te dé un paro cardíaco, piénsalo bien, 800 mil dólares, ¿por qué Adidas querría regalarte esa fortuna? ¿Viagra te ofreció 80% de descuento en las pildoritas azules? ¿Ya te estás preparando para demostrarle a tu chica que sí aguantas una noche entera de pasión? Si reenvías un correo a 8 contactos, Sony Ericsson te regalará una computadora portátil, así de fácil, no caigas en la trampa, evita responder preguntas y dar información personal, estas promociones son falsas y quienes las difunden probablemente intentarán utilizar tu información personal de manera indebida, ¿tienes dudas sobre alguna promoción que te parece más creíble? Antes de dar tus datos, ponte en contacto con la empresa que supuestamente te envió el correo, lo fácil puede salir caro, no confundas la realidad con la fantasía, mejor deja de soñar, borra esos correos y ponte a trabajar, así sí conseguirás lo que quieres